Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Sabor. Hoy vamos a cambiar un poco. Corrientemente traemos comida de diferentes países latinoamericanos y hasta de España, pero hoy vamos a hacer honor al país en que vivimos. Hemos invitado a una gran amiga que no es chef de estudio, pero cocina mejor que cualquier chef. Ella es especialista en este tipo de comida que usa mucho aquí en Estados Unidos para las navidades. Y es el que le llaman prime rib. Es una carne sabrosísima, como chuleta, de la costilla, de la res. Tracy, thank you so much for coming today. I am so glad I could be here. This is so much fun. And prime rib is not a frightening meat. It's an expensive meat. And it is easy to cook. And our whole meal tonight is going to be super simple and look like you have done absolutely. You've gone to the moon and back to help and be lovely to your visitors and family members. Bueno, ya dice que no agarren miedo a este tipo de carne. Es una carne que es un poco cara, pero que es sabrosísima y que hoy vamos a aprender aquí como si fuera a subir a la luna y regresar y atender a nuestros invitados que van a pensar que somos uno chef de primera. Tonight, the most important thing about prime rib is that you actually need to call a butcher. My butcher happens to work for Safeway. So it doesn't have to be an expensive butcher shop. It could be your local market. But call them and ask them and say how many people that you're serving. And also, the most important thing to say is that you want your prime rib cut and separated from the rift cage, from the meat, from the bones. And they will tie it back on. And you're going to be charged for those bones even though you don't use it. But the flavor, you want that flavor of the bones. And the fat is going to be across the top. And some people are not going to like that. But this is how we're going to cook it tonight and show you how this is going to give you all the flavor. Algo muy importante que ya dice es el corte de la carne. No tiene que buscar un carnicero de esos sitios carísimos. Puede ser cualquier sitio de un supermercado, una carnicería pequeña. Pero que el carnicero haga ese corte que es importantísimo para que esta carne quede sabrosa. Y despegarle el hueso, volver y pegarlo amarrándolo. Y así le asegura que el sabor va a ser bien exquisito. Y algo muy importante es que le dejen su grasita hacia arriba. Dice ya que no agarren miedo, ay que tiene mucha grasa. No, esa grasita le va a dar el toque. And what's going to happen is we're going to put this in the broiler on a low, low rack. And at that time, we're going to wait for it to brown and all the fat to marinate. But it captures all of that sweetness and the tenderness of the meat. Then we turn it down and then we cook it slow. So it's a beautiful way to go. We're going to do a quick rub, put the fat on the top, broil it, let it brown, let it look like it looks done. We're going to tent it with some foil and turn down the heat. We're doing a simple seasoning. I mean, if you just did salt and pepper, you'd be absolutely fine. I do a little bit of red pepper and a little bit of dry garlic with the seasoning. And actually, I did get this in Louisiana. It's called Slap Your Mama. It is the holidays. Some people want to. Really nice. No hay que hacer una cocinera experta. Muy sencillo. Sal, pimienta, un poco. Ella le echa también un poco de ají rojo o chile, como le quieran llamar. Y un poquito de ajo, todo en polvo. Bien sencillo para las personas que no nos gusta cocinar mucho. Ahí está bien sencillo ese sazón. All we're going to do is a simple rub. Dice que es muy sencillo solamente echar todo ese polvo que hablamos y pasarle la manita ahí suavecito. Entonces, así de simple untarle todo el sazón. Ya está listo para ponerlo al horno. Dice que con el fuego arriba, que corrientemente uno tiene miedo que se queme, pero que aquí es muy importante doradito, que se vea casi quemado. Porque así es que va a sellar todo el sabor y también que quede jugoso. Bien quemadito por fuera y vamos a ver qué hace después que ya está así quemadito. As soon as we get that into the broiler and we're going to watch it, but it's going to look like you almost have gone a little too far, but you haven't. And you're going to put foil on the top of that. We'll show you that. And at three, and then we're turning it down to 325. And then we cook it slowly. It's going to cook for about three hours. Entonces, después que ya está bien doradito, lo va a cubrir con papel de aluminio. Para que ahí se cosa a fuego lento, este que está bastante grande, es de tres horas, que se va a tomar a 325. Bueno, la carne ya está casi lista, así que ahora vamos a preparar la salsita que le dicen au jus en francés. How to make a perfect au jus. If you don't know what that is, that is that clear, almost gravy that you serve with your prime rib. La salsita esa que se llama au jus, o sea, el jugo de la carne. Pero tiene algunas cositas que la hacen mucho más sabrosa. Ella va a dar dos versiones. Una para lo que no tenemos problema, que no comemos cualquier cosa, y otra para lo que están a dieta. One of which, super simple, you're going to get a box or a can of beef broth. You're going to add a small amount of soy sauce, a small amount of Worcestershire sauce, and most importantly, is a little bit of instant coffee. ¿Oyeron eso? Un poco de consomé de res, un poco de salsa de soya, o sea, salsa china, y un poco de salsa inglesa, y un puntico de café en polvo. It makes it so rich, and it gives you a roasted flavor to your sauce, which is amazing. Now, you can do it just like that, but to do it the real way, you've got to add the fat of the roast. Just when you've cooked it so, you've got that generous, lovely mouth-watering. There's no more words. Y ya lo está diciendo, y a mí se me está jaguando la boca. Decía que ese es para el que no quiere engordar, pero el sabor está en la grasita esa quemada que ha botado la carne. Entonces, al echarle eso, dice que eso lo va a hacer sabroso, que se le va a aguar la boca. Dijo tantas cosas. Dice que la grasita es lo mejor. Ahí es que está el sabor. Bueno, entonces vamos a continuar con el platillo que va a acompañar esa sabrosa carne, que ya está casi lista. Entonces, ¿qué le echas a este acompañamiento de este vegetal? These are snow peas, and the snow peas are sweet, 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 sweet peas. They're absolutely beautiful. They keep their color, and they're super easy to cook. A little bit of olive oil, a little bit of seasoning, just, again, garlic, salt, pepper, maybe a little red pepper, in a pan, sauté, beautiful, 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 maybe 10 minutes. And then, what makes it so incredibly beautiful is adding your little, it could be a cherry tomato, these are grape tomatoes, but take out your snow peas from the pan, throw these into the pan afterwards, and cook them shortly, and they'll burst. They'll open, and they look absolutely stunning. You put them together with the snow peas, and that is such an exquisite, beautiful addition to any plate, and it looks like you've spent all day on it. It only takes you a few minutes. It's spectacular. It's very easy to cook, salt, pepper, ajo in powder, and if you want a little bit of pimenton, with the olive oil. It cook a little bit and then it gives you a little detail with the tomato that you eat, that you cook a lot, until you open it and it says that it's spectacular. It's spectacular. It looks like a lot of work, but it's really very simple. Entonces, el acompañamiento que no podía faltar en este platillo auténtico de aquí de Estados Unidos, el puré de papa. Mashed potatoes with skins on, the most healthy mashed potatoes you could possibly have. All the vitamins are in the skin, I don't understand why we don't eat them all the time. Dice que la más saludable con la cáscara, que ella no entiende por qué la gente le bota, porque ahí es que están todas las vitaminas, pero por costumbre muchas veces uno se la quita. Entonces, en lo que la carne está en el horno cocinándose, vamos a ir preparando los espárragos. Aquí, ella nos va a explicar cómo hay que prepararlos. This is one of the secrets of asparagus. Most people don't know, it's so hard to eat the bottom of an asparagus. We all actually do know how tough that is, but if you know that the asparagus has a natural break, it's easy to prepare perfect asparagus every time, because you feel it with your hands when you're going to break it, and it's an easy break. You don't have to cut it. It tells you when it's tender and what's tough. Sabemos bien que el espárrago tiene una parte que es bien durita, parece un chicle, la verdad, una goma de masticar. Entonces, si uno busca despacio, puede encontrar que hay una parte que es más suave y ahí la corta. Entonces, la parte buena, el mismo espárrago te va a enseñar cuál es la parte mejor. La parte buena usa y la otra la tira para allá. Aquí tenemos estos tres jovencitos que están aprendiendo y ayudando a cómo cortar los espárragos. Que es muy bueno poner los niños a hacer este trabajo porque así no están molestando en lo que tú puedes ir cocinando otra cosa. Aquí lo tenemos entretenido cortando espárragos. Y también una salsa holandesa que es bien sencilla. Entonces, para terminar esta cena auténtica de aquí de Estados Unidos, pues tenía que venir un martini. Y es el martini blanca Navidad. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos un poco de hielo para que quede bien sabroso. Tres onzas de eggnog, o sea, el ponche sin alcohol. Una onza de licor de chocolate blanco. Una onza de rom. Una pizca de nuez mocada. Y para darle un toquecito como de nieve, tenemos una azúcar plateada. Entonces, vamos a tapar la coctelera. Entonces, ajustarlo y agitarlo bien. Si podemos poner la copa de cristal en el congelador, mucho mejor porque parece que tiene nieve. Entonces, para terminar, un poco de nuez mocada y un toque de azúcar plateada para que parezca la nieve. Entonces, solo falta tomárselo. Salud. Amigos, y aquí está la auténtica cena americana de aquí de Estados Unidos. Vamos a disfrutarla y no hablemos más. Bueno, I almost understood everything you said, but you're going to have to take a taste of our prime rib. Claro que sí, que lo voy a probar inmediatamente. Dice que se me va a derretir en la boca. Here you go. What can I say? Delicioso, mil gracias, Tracy. Mejor que cualquier restaurante. Cocinando con sabor. Los habitantes. Si te va a convenir. Música 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 Gracias por ver el video